Hola, soy Kevin Benavides, piloto profesional de Enduro, compito para el KTM oficia Team en Enduro Argentina y para KTM Parioli en el campeonato mundial de Enduro. Este año estamos compitiendo en el campeonato nacional junto a mi hermano y también en algunas competencias del campeonato mundial de Enduro. Para mí este año fue un poco complicado, a inicio de temporada tuve una lesión de mi mano, por lo cual me dificultó las primeras carreras, pero luego pude empezar a ponerme el ritmo nuevamente. Logré salir campeón latinoamericano, gané la medalla de oro en los seis días de Italia y como país terminamos la octava posición junto a la selección nacional. Ahora me siento bien, estoy entrenando muy fuerte y mi objetivo principal es los Seed Days de 2014 que se van a llevar por primera vez en Argentina, en San Juan. Así que estoy entrenando desde ahora para poder llegar en óptimas condiciones a esa competencia y poder representar así al país de la mejor manera posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.